bienvenidos a tu canal hablemos tu show hoy venimos a dar un recorrido en central park y parte del bajo manhattan en bicicleta hoy nos acompañan nuestro hermano tito flow y nuestro amigo de siempre adrián como que le dicen adrián camara grúa hoy vamos a partir del laurel on queens new york hacia la estación de pay station vamos a ir en otra bicicleta a ver si no aceptan en el tren y vamos a darle ya estamos dentro del tren nos dirigimos hacia manhattan pay station bueno como pueden observar este tren no es igual que el de la ciudad este tren un poco más exclusivo más limpio más organizado aquí es difícil encontrarse con como le dicen un bond está bien organizado tu tren así de como es este tren que viaja desde long island hasta el centro de manhattan aquí pueden ver la parada hacia donde nos dirigimos cada parada que viene pues la podemos ver allá arriba para que se pierda también frente a usted un letrito que puede observar lo que es la parada siguiente vamos a seguir viendo lo que aparece en el camino y que puede ser interesante para la deleite de usted bueno como podemos se vaya llegamos aquí a manhattan a pay station aquí nos encontramos en la 33 street en manhattan new york vamos a darle un pequeño recorrido por aquí y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ella va eléctrica! ¡Ella va eléctrica! ¡Suscríbete! 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 Bueno, aquí nos encontramos con un maratón Ve quiénes personas hay aquí Bueno, lamentable noticia, mi gente, no vamos a poder llegar a Central Park ya porque no teníamos previsto que aquí hay un maratón y hay como más de 10.000 personas aquí en esta área y no nos dan acceso a la bicicleta hacia Central Park. Entonces, vamos a Brooklyn, un lugar muy bonito que se recorre en bicicleta y vamos a ver qué más encontramos por el camino. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. 6 millones de dólares. Señor, déjame ver si te vayas. ¿Te vayas? No, 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 no. ¿Qué es el ala al fút? Es el ala al fút. Es el ala al fút. ¿Qué es el ala al fút? ¿Qué es el ala al fút? ¿Qué es el ala al fút? Gracias. Hola. Estoyلم. Hola. ¡Vamos, vamos! ¡Para un mes de maravilloso! ¡Para un mes de maravilloso! ¡Para un mes de maravilloso! Bueno mi gente, ahora vamos a pasar por... Stan Square Stan Square Ustedes van ahí viendo en las imágenes En la imagen de lo que es Stan Square Donde está la escalera roja ¡Para un menudo! ¡Canción! ¡No! Como pudieron ver mi gente que impresionantes imágenes en Stan Square. Ese lugar tiene una magia impresionante como lo dije, hay que estar ahí para sentirla, no sé si le hace justicia las imágenes que acaban de ver, pero sigamos el recorrido. Bueno mi gente, nos paramos aquí en un ramen muy popular. 3 personas, 3 personas. Vamos a probar esta receta llamada ramen popularizada por los japoneses, pero según investigué esta receta es origen chino. Vamos a ver a que sabe, siempre he querido probarla, nunca me da la oportunidad, ahora vamos a debutar a ver a que sabe. Yo pedí el más popular, le pregunté a la mesera cuál me recomendaba, ya me recomendó uno, vamos a ver a que sabe. Es mi primera vez. ¿Ustedes han comido ramen? Yo ya. ¿Tú comes? Buenísimo. No. No, no. No. Tito y yo vamos a comer después de la primera vez. Ya Adrián comió, vamos a ver y darle una reseña a ver qué nos pareció. ¿Cuál es el ramen? ¿Qué es lo que trae? Bueno, vamos a pedir a mi gente ¿El clásico? ¿Cuál es el clásico? Este, el clásico El clásico, vamos a pedir el clásico Y Y este cosito Para probar lo que Los tigres quieren avergistar Se puso una buena corrida Ya hemos dicho Volver esos hombres al puente Bueno, vamos a probar Esta cerveza que es de origen japonés La mesera Nos la recomendó Vamos a ver a qué sabe Está buena Tiene buen sabor A mí me parece No es la mejor cerveza que he probado Pero sí sabe buena Más fría, sí Porque nosotros los latinos Estamos impuestos a beber cerveza fría Esto es lo que nos ponen en la mesa Los palitos Esto es para el caldo De ramen Y esto por si uno quiere sacar algo Y colocarlo aquí Ya nos llegó esto Que vamos a probar en breve A ver a qué sabe Bueno, ya aquí llegan los ramen Vamos a ver a qué sabe Vamos a probar primeramente Vamos a probar primeramente Lo que es caldo Wow Sabe bueno, un poco picante Sabe súper bueno Sabe súper bueno Vamos a probar Vamos a probar Vamos a probar No sabía nada de eso Lo que le dice Naruto Pero Vamos a seguir viendo ¿Tú eres peito? ¿Estás comiendo jabón? Sí ¿Tú eres peito? ¿Estás comiendo jabón? No No sé ya ¿Qué? Adrián ¿Y tú no vivías en China? La avenida Su saltísimo lo mejor vean eso es como dumplings a ellos les gustó tanto que pidieron otro de estos dumplings que tienen como queso por arriba vamos a darle a esto mi gente esta es la parte más triste de comer la cuenta 99 dólares por dos órdenes dumplings tres ramen y tres cervezas en pleno centro de manhattan bueno así se pone este ramen donde vinimos hay que hacer fila no se dura tanto porque donde se come ramen es de mal gusto usted comer y que las hay que comer y irse de una estamos aquí con los muchachos si esto que te pareció el ramen excelente bueno bueno y y del uno al diez cuanto vamos a darle un nueve un nueve y tu Adriano nueve picante picante si no voy a tener picante llega el diez verdad yo le doy un nueve también so vamos vamos de aquí a ver que aparece y desde aquí le despedimos este video si te gusto lo que viste dale like comparte y comenta comenta debajo que más quiere ver de aquí de la ciudad de New York y el próximo video sorteamos una bicicleta es como es mentira hasta aquí una entrega más de tu canal hablemos tu show chau chau